...la muerte, insomma, al desastre completo. Amigos, ¿cómo están? Estamos aquí arrancando la máquina de pensar en Radio Uruguay. ¿Cómo está todo el mundo? Estábamos escuchando la voz de Primo Levi, que estaba respondiendo en una entrevista. Primo Levi, que en esa entrevista que después salió posteriormente en libro, porque esta entrevista que oíamos es de un documental, decía que, bueno, en aquella época, en el campo de concentración de Auschwitz, había cerca un pueblito, pero lo veían de lejos. Había un camino rural, dice que se extendía a lo largo del campo, pero pasaba muy poca gente. Después supimos que se habían alejado todos los habitantes del pueblo, habían sacado los nazis, ¿no? Y recuerdo que cada tanto veíamos autobuses, ómnibus, que conducían al trabajo a los obreros polacos, y uno de ellos tenía una publicidad que la veíamos cuando pasaba por la ruta, que decía, Veste Supe Nor Supe, que quiere decir, la mejor sopa es la sopa nor. Eso es lo que estaban viendo desde el campo de concentración Primo Levi. Estábamos también conversando con... Bueno, muy bien, estamos aquí al aire con... No, no estamos ahí. Perfecto, perfecto. Estamos hablando de Primo Levi. Ayer les decía simplemente esto, y lo aprovecho para contárselo, de que esta semana dedicada a Primo Levi, y hemos hablado obviamente, se trata del campo de concentración, cuando comprender es imposible, conocer es necesario, se trata de una experiencia terrible del holocausto, pero, pero, y esto es importante, me parece a mí, saber que esas tres obras que tiene este hombre, importantísimas, que son, si esto es un hombre, la experiencia en el campo de concentración, la tregua, que es la liberación, y como la odisea de regreso a casa, el hombre demora ocho meses para volver a Italia, y después tiene otro que se llama los hundidos y los salvados. Bueno, la tregua, si bien él pasa hambre y pasa muchas cosas, tiene un aire de libertad, un aire de optimismo, y tiene momentos de picaresca realmente, que a mí me hicieron reír mucho, o sea, tiene mucho humor. Hay un momento que ellos van en un tren, en la tregua, y, ¿qué pasa? No tienen mucha comida, no tienen casi comida, y está todo devastado, ¿no? Creo que van por Ucrania, por Bielorrusia, no sé, van por ahí, y en un momento, uno de los italianos, amigo de Primo Levi, César, que era un tipo que no tenía demasiada cultura, pero era alguien maestro en el arte de sobrevivir, le dice, yo voy a conseguir un huevo, voy a conseguir un huevo. Y se baja del tren, y encara, y bueno, descubre una granja, y en esa granja hay patos, hay gallinas, pero hay un señor que sale con una escopeta de dos caños, y le tira un tiro a él y a Primo Levi, y le hablan en un idioma incomprensible, bielorruso, no sé, un idioma imposible de comprender. Incluso para Primo Levi, que sabía hablar francés, sabía hablar alemán, sabía hablar inglés e italiano, no entiende absolutamente nada. Él quiere huir, Primo Levi quiere huir, obviamente, como haríamos cualquiera, pero este César le dice, no, espera ahí, aguantame, y yo voy a hablar con él. Se acerca un poco y empieza a tratar de hacer como si fuera una gallina, y empieza a tratar de imitar una gallina, y dice Primo Levi, era la peor imitación que yo he visto de una gallina, a la cual el señor con la escopeta de caño recortado, no baja en ningún momento la escopeta, y hay, bueno, una serie de mujeres y todos atrás, y sigue este hombre haciendo como si fuera una gallina, una gallina, hasta que en un momento van a tirar de nuevo un tiro, y a Primo Levi se le ocurre, se le ocurre dibujar en tierra una gallina, que le sale, dice, horrible, y con eso pueden comunicarse, y consiguen, vuelven al tren con media docena de huevos. Entonces, quiero decir que hay una serie de anécdotas, contadas por mí, no son muy graciosas, pero si uno la lee en la tregua, puede llorar de la risa. En la película, la tregua de Francesco Rossi, también aparecen, vale la pena. Pero bueno, ahora quiero hablar simplemente unos minutos, tenemos unos cinco minutos para hablar con el hombre llamado Eduardo Nogareda. ¿Cómo le va, Eduardo? Hola, Pablo, buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿qué estamos? Bienvenido a la máquina de pensar, estamos hablando con Eduardo Nogareda, es el colega de la emisora del Sur, el hombre que habla a las cuatro de la tarde desde el truco de la serpiente. La idea, Eduardo, el año pasado, la semana pasada, estuvimos conversando aquí con los encargados de La Lupa, y con los encargados de Fundación Unión, que en realidad después nos vino Alicia, sobre algo que después descubrí que también te afectó, afectó al ciclo que estabas organizando en Fundación Unión. Bueno, ¿nos puedes contar qué fue lo que pasó? Bueno, justamente fue la última edición que se hizo del serpentario, es una actividad que estábamos haciendo, promovida por el truco de la serpiente, donde hacíamos, bueno, un encuentro que era con música, poesía, un formato radiofónico, algo de humor, y en la última ocasión en que se hizo eso fue que aparecieron dos señores de la intendencia, dos inspectores, pusieron una multa porque el local no tenía la habilitación correspondiente para hacer música en directo. Es decir, el tema es que la actividad esa que estábamos desarrollando nosotros, que se había desarrollado también en otros eventos, ahí en Fundación Unión, de hacer música en directo, por lo visto, claro, no está contemplada en el conjunto de habilitaciones que tiene el local. Y bueno, el asunto es que nosotros vemos que ese es un sitio, un sitio hermoso, un sitio que no tiene inconveniente ninguno de molestia acústica con ningún vecino, puesto que no es una casa donde hay viviendas, tiene sus baños y sus temas higiénicos y de espacio. No, sí, sí, es una instalación totalmente moderna, ¿no? Ahí se producen exposiciones también de cuadros. Seguro. Seguro, el asunto por lo visto es que en la galería de arte, donde están contempladas las habilitaciones, eso para recibir público, pero para las exposiciones o para hacer alguna presentación de libros, eso entra en los permisos que están. Pero lo que no está contemplado es la música en directo. Pero ahí también, digo, el tema es que estamos en un, no sé si en un punto ciego, porque en las presentaciones de libros, que yo he ido también ahí a Fundación Unión, también se toca música en directo. Fui a la de Mariano Cazares, después fui a una Soprano. Se tocaba. Se tocaba. Se tocaba. Claro, ahora no lo están haciendo. Claro. Porque eso en la intendencia le dijeron que no está permitido. Claro, pero ahí se equipara, digamos, lo que es locales comerciales, de música, lo que son recitales masivos, con algo que estamos hablando de los libros, que presenta un libro, nosotros no estamos hablando de millonarios de Las Vegas, ¿no? Claro. Y en el caso de las presentaciones de libros, ahí no se cobra nada. Nosotros, en el Serpentario, cobrábamos 100 pesos, cobrábamos una especie de bono colaboración, así para tratar de cubrir gastos. No gastos que nos cobrara la Fundación, porque la Fundación no nos cobraba nada, ¿no? Pero bueno, los gastos de más, de Agadu, de Traslado, y eso. O sea que el tema fue con la intendencia, si puedo entender bien, Eduardo, y no fue con Agadu, por ejemplo. No, no, Agadu también. Casualmente, la misma noche se presentó Agadu. Ah, cayeron todos. Ahí sí, sí. Pero eso lo arreglamos, vamos. Eso se solucionó. Pagamos lo que había que pagar. Y por eso no hay problema. Por esto otro, el asunto es que se le pide a esta gente, porque el tema no es... Coincidió que se dio en el serpentario, pero claro, el tema es de Fundación Unión, ¿no? Sí, 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 está claro. De una institución allí. Y se le pide una cantidad de dinero bastante grande y una cantidad de trámites que llevarían bastante tiempo, varios meses, seis o siete meses, en los cuales no se puede hacer la actividad que se estaría gestionando con esos trámites. Pero esos trámites, a su vez, son la reiteración de habilitaciones que el local ya tiene. Entonces, es todo así, un poco, o bastante, casqueando. Terrible, porque aparte estamos hablando, yo sé que en el caso de Monasterio Serpentario, y de las presentaciones de libros, los ciclos de poesía, estamos desde la lupa, los recitales, digamos, ampliados, que también se hacen en la lupa, en un local de 15 metros, dos metros de ancho. O sea, estamos hablando de actividades culturales totalmente que acá no tienen ninguna intención de lucro. Ojalá lo tuvieran y ojalá la gente se ganara mucha plata, pero no tiene. Eduardo, la última pregunta, porque ya son las... Sí. ...el minuto 11 que tengo que cerrar, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Y qué posibilidad hay del Serpentario en otro lugar de continuarlo? Bueno, es posible. Estamos pensando en esa posibilidad y también pensamos en la posibilidad de volver a hacerlo allí. Que esto, de alguna forma, nosotros lo que entendemos, y tanto la gente de Fundación Unión, Alicia, ¿no? Alicia Pérez, y nosotros entendemos que habría que rever esta normativa, habría que rever, digamos, Sí, sí, digamos... ...la normativa tendría que contemplar estos casos chicos, por decirlo de alguna forma, donde hay actividad eminentemente cultural. Yo creo que ahí tendrían que hablar, se lo dije a la Gaceta de la Lupa, con la directora de Promoción Cultural, porque esto obviamente entra dentro de la promoción cultural entre los ciudadanos de Montevideo. Eduardo, te tengo que cortar porque pasamos un minuto, pero nada, digo, me apoyo desde aquí, desde la máquina de pensar, cuento con mi apoyo, porque yo creo que es una buena causa, digamos, y más. Recibí mails desde Madrid que me cuentan que también hacías estas cosas en Madrid y que siempre estuviste moviéndote, ¿no? Claro, el tema es concretamente que los emprendimientos culturales independientes, en vez de recibir apoyo de parte de las autoridades, lo que reciben son trancas, ¿no? Esa es mi visión. Exacto, esperemos que cambie... ...yo a título personal. Esperemos que cambie esta realidad, porque puede cambiar, a veces es cuestión de comunicación. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, ahora le damos la bienvenida desde Israel, le estamos llamando vía telefónica, y a Montevideo, aquí a Radio Uruguay, a La Máquina de Pensar, a Gustavo Perennik. ¿Cómo andas, Gustavo? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Gustavo Perennik ha nacido en Argentina, reside ahí en Israel, aunque viene muy frecuentemente a Uruguay. Es un escritor y filósofo judío que ha escrito mucho, no voy a decirlo, porque ha pasado por más de 50 países, tiene varias licenciaturas y doctorados, tiene muchos intereses, aparte porque, solamente por mencionar un par, la humanidad y la jedrez, la patria de un libro sobre la Biblia hebrea en la civilización occidental, Kafkaña, un libro que va a salir sobre Kafka, y también sabemos que le interesa a Primo Levi, que es nuestro autor de esta semana en La Máquina de Pensar. Gustavo, ¿cómo fue, como lector, ya no como experto, ni como licenciado, sino simplemente como lector, ¿cómo fue tu aproximación y cómo fue tu impresión de la obra de Primo Levi? Mi aproximación fue a partir de una serie de estudios que por motivos pedagógicos realicé acerca del reflejo del holocausto en la literatura. Esa fue la motivación inicial. Pero cuando uno se acerca a Primo Levi, descubre inmediatamente una cierta candidez, una actitud de ingenuidad que no se encuentra en otros escritores y que motiva inmediatamente para abordarlo como un ser humano más complejo. Y si bien perdura su nombre especialmente por todas sus reflexiones en torno a lo que significó el holocausto, la violencia, el sadismo perpetrado durante la Segunda Guerra Mundial, hay facetas que lo destacan inmediatamente como un ser humano de una profundidad no notable. En una personalidad muy compleja, a veces incluso acomplejada, diría. Después de todo, su biografía en ningún momento fue fácil. Pero frente a la cuestión del holocausto es donde se expresa con mayor soltura porque por momentos crea una especie de muralla de insensibilidad o de frialdad artificial para protegerse de lo que significó el padecer en Auschwitz los años de la guerra. Y eso es especialmente fascinante para quien quiere leer entre líneas lo que le está informando una especie de diseminador de datos acerca de lo que ocurrió en la guerra, un cronista, como intentaba ser, y leer entre líneas decía el ser humano sufriente que hay detrás de esta crónica. Y en tratar de dirimir entre una y otra es un paso muy interesante que cualquier persona que guste de la literatura puede hacer en Primo Neville como un modelo muy único. Esa es que, entre otros, digo, eso que mencionás, en primer lugar, yo creo que a muchos lectores o a cualquier lector es lo primero que te impresiona, ¿no? El hecho de relatar el horror de Auschwitz en el campo de concentración casi como si fuera un científico. Dice acá Juan Gelman, estoy leyendo, por ejemplo, un artículo, dice, su visión del infierno concentracionario, el campo de concentración, ¿no? Está exenta de insultos, de lamentos, no tiene agravios y está vertida en un estilo analítico, meticuloso, clarificador, como guiado por la técnica brechtiana de Bertolt Brecht, del distanciamiento. Entonces, eso sorprende, digamos. Pero, digamos, lo acerca bastante a otros que de disciplinas distintas hicieron algo parecido. Por ejemplo, Víctor Frankel, que era un psiquiatra muy importante, padre de la logoterapia, que fue una de las escuelas psicológicas vienesas y la menos exitosa en cuanto a terapia. Y él construyó las premisas de esta logoterapia en base de sus experiencias en Auschwitz. Y en su libro El Hombre en Busca de Sentido trata de hacer, de crear una distancia así, de narrarnos sin insultos, sin quejas, sin lágrimas, lo que está ocurriendo. Pero lo que le pasa al lector es que cuando se confronta con una situación que da para insultos, quejas y lágrimas, y el autor no las pone, si el autor es suficientemente bueno, las genera en el propio lector. Entonces, que un libro sea una especie de modelo de crónica tratando de ser lo más objetivo posible en una situación que no permite ninguna objetividad, hace que el lector se involucre y se comprometa mucho más. Y este, en ese sentido, el éxito de Levy es encomiable, el de Frankl que acabo de mencionar también. Hay veces en donde él está juzgando lo que ha ocurrido en la Segunda Guerra Mundial no transmite ese sentimiento. Es decir, en sus esfuerzos por ser objetivos cuando de alguna manera teoriza acerca de la objetividad. Me viene a la cabeza el caso de Hannah Arendt. Ahí no transmite esta sensación al lector. Transmite sensaciones bastante diversas que finalmente se vuelcan contra la propia redactora. porque una cosa es tratar de ser objetivo y otra cosa es ser apático frente a lo peor que le pudo ocurrir a la humanidad. Es decir, un intento tan sádico por destruir a un pueblo entero y que terminó con la muerte de 40 millones de personas en una guerra con una violencia que la humanidad desconocía, es muy difícil quedar indiferente frente a esto. Entonces, si uno hace el intento de ser un cronista objetivo pero entre líneas permite ver su compromiso personal esas entre líneas son las que despiertan la emoción del lector. En cambio, cuando uno teoriza y termina diciendo que es una premisa hay que ser objetivo frente a esta situación ahí el lector deja de comprometerse con lo más humano del caso y termina siendo un crítico de la propia escritora como es el caso que mencioné. Es interesante, es interesante a mí como lector me llamaron me llamó la atención varias cosas. En primer lugar, tengo que decirte yo lo leí hace relativamente poco la trilogía de Primo Levi y primero me pasó que lo veía como algo ya visto. ¿Por qué? Porque esa forma de relatar el terror el campo de concentración creo que ya ha sido levantada o copiada o digamos imitada en muchos lugares. Por otro lado, me pareció... No, no creo que antes de Levi hubiera habido muchos. No, pero después de Levi... En ese sentido fue bastante pionero pero tenés razón, Pablo, en que después se vio en muchas ocasiones. Claro, en estos 40 años se ha ido digamos se ha convertido casi en un lugar común digamos o que se ha usado mucho entonces no me sorprendió. Sí me sorprendió y me pareció que él quiere hacer un análisis más que del infierno nazi y de los... si bien es bastante duro o es muy duro con los alemanes en concreto sino que quiere hacer un análisis de el aniquilamiento de la personalidad humana. Y en ese análisis entra también no entran solo los guardianes sino que entran los prisioneros. Y una de las cosas que me llama la atención lo primero que me llama la atención es que él dice había que ser responsable de la ropa y de la escudilla o sea, del plato para comer, ¿no? Y para lavarse había que tenerlo todo dentro de las dos rodillas para poder lavarse si no te lo robaban. O también dice en otro momento como los nuevos... ¿Pero en qué sentido señalas que te llama la atención? ¿Vos decís que bajaban los estándares morales de los mismos prisioneros? Es que él hace un análisis digamos crítico un análisis de precisamente eso, eso de la baja de nivel moral. Yo también para decir lo que él hace ahí es una presentación de a dónde puede caer el ser humano cuando se ha puesto en circunstancias imposibles de sobrellevar. No creo que sea crítico sino más bien un observador percibista de la naturaleza humana porque el mismo título del libro Si esto es un hombre no conlleva una idea de que mira a dónde pueden caer los hombres cuando se portan mal sino mira a dónde puede llegar a deshumanizarte es decir, cuando en este caso hay un movimiento que tiene como objetivo hacer sufrir a la gente porque es muy difícil catalogar al nazismo de otra manera yo creo que pecan un poco de ingenuos aquellos que intentan encontrar lo que a mi juicio se mal denomina la ideología nazi yo tengo mucha experiencia docente en esto y siempre trato de corregir a mis estudiantes cuando utilizan el término ideología nazi y la corrección es menor le pongo comillas a la palabra ideología ¿por qué? porque uno puede tener una ideología de que hay que aumentar los impuestos o bajar los impuestos o que hay que llegar a la educación pública hasta la escuela primaria o secundaria o incluir a la universidad distintos tipos de ideologías una ideología más estatista menos estatista etcétera estos son razonamientos que terminan siendo una especie de plataforma general de cómo encarar la sociedad y que permite una discusión racional entre los hombres pero yo no puedo tener una ideología que diga que hay que torturar a niños que hay que incendiar matar violar y eso lo llamo ideología yo creo que no es más que una excusa para dejar los instintos sádicos más brutales que puede tener el hombre con vía libre como si estuvieran legalmente admitidos y en eso consiste en este tipo de ideología cuando llegas a un extremo de esa naturaleza llamarlo ideología es darle una especie de aurora de racionalidad y es más bien un impulso un instinto brutal y me parece que eso es lo que le está mostrando a donde puesto el hombre una circunstancia en donde la sociedad el establishment la academia todo el mundo le perdona ser brutal el hombre pasa a ser brutal hay muchos experimentos hechos al respecto se conocen varios llamados de la obediencia debida hasta donde en algunas universidades los han ejercido hasta donde un hombre está dispuesto a cumplir con órdenes supuestamente académicas o en este caso eran los que el Estado le mandaba haciendo torturar violentando matando a otros seres humanos y los resultados son bastante pesimistas en el caso de Primo Levi yo creo que ese es el cuadro que surge de su narración sin duda sin duda él dice en una entrevista simplemente te cuento y te cuento a la audiencia dice me atrevería a incluso decir que lo característico del lager nazi es la reducción a la nada de la personalidad del hombre tanto interiormente como exteriormente y no solo la del prisionero sino también la del guardia la del guardián él también pierde su humanidad sus rutas divergen pero el resultado es el mismo correcto el resultado en ese sentido sin ninguna duda vos hablabas Pablo antes de su crítica al pueblo alemán pero sin ninguna duda el pueblo alemán se transformó en el brazo más siniestro del impulso más devastador que había conocido la humanidad hasta ese momento y los alemanes en concreto o por miedo o por imposición o por hay tanto escrito al respecto que es muy difícil resumirlo pero por lo que fuere fueron profundamente deshumanizados en la guerra y eso los transformó en ejecutores de lo más inesperadamente brutal en el caso de las víctimas ni que hablar porque aquí había una persecución sistemática que lo que tenía como objetivo fundamental es quitar todo viso de humanidad del prisionero en el campo es decir los números además del maltrato y de la tortura y del uniforme gris no demostraran ni un solo milímetro de su humanidad los números puestos en los brazos el quitarle los nombres hay unas leyes de la Alemania nazi que realmente son pavorosas en cuanto al objetivo de obligar a la gente a llevar cierto nombre de prohibirles en los guetos tener hijos el intento era permitir que aquellos más sádicos de la sociedad pudieran ver satisfechos estos instintos y un buen grupo que fuera la víctima fundamental sufriera las consecuencias de esta situación en donde los valores fueron totalmente tergiversados pero que hay una deshumanización generalizada no cabe ninguna duda y que Primo Levi la recoge y la describe con maestría bueno eso se motivó vuestro programa yo lo que te quería comentar simplemente es que es obvio que Primo Levi está claro por lo menos en lo que yo leí en los tres libros que leí de que hay las víctimas son los prisioneros y los victimarios son los guardianes pero no se queda en ese blanco y negro él dice al principio en si esto es un nombre que es el libro más brutal de todos por eso te digo cosas que me llaman la atención yo como todos los novatos estaba dentro de la barraca contra la pared porque había menos posibilidad de que me robaran o para dormirse Pablo ahí lo de blanco y negro no es cuestionado porque cuando uno dice blanco y negro es muy difícil no aplicar esas categorías en el momento en donde el victimario es tan brutal y la víctima queda tan impotente frente a él si vos se tomás para pasarlo a términos psicológicos individuales y no dejarlo solamente en el mundo de una guerra a un padre que maltrata a su hijo diariamente padres maltratadores que es uno de los fenómenos de las lacras sociales alguien podría decir y yo creo que ingenuamente es un error a mi juicio venía a decir mira aquí no se puede hacer blanco y negro porque este padre que es un bruto y que constantemente está destrozando la vida de sus hijos pero él también habrá sufrido cuando era niño y por lo tanto él ahora se está transformando en una especie de vengador a largo plazo de sus propios padecimientos pero a mi me parece que con esta relativización no ganamos nada porque no se trata de que el mundo no es blanco y negro pero en la segunda guerra mundial está claro que hubo una agresión y un agredido por supuesto que no hay nada en este planeta que sea blanco y negro y todo son digamos tonalidades del gris pero llevar esto a decir mira entre los guardianes del campo y las víctimas del campo había un común denominador estos sufrían y los otros sufrían a mi me parece que es demasiado en la ingenuidad que produce a veces Primo Levi por estas insinuaciones hay una que me llamó a mi especialmente la atención y es su asoramiento frente a los negacionistas del holocausto aquellas personas que por llamarlo de alguna manera sostienen que durante la segunda guerra mundial no hubo un asesinato en masa de judíos ahora por qué digo que esto también es una actitud ingenua porque esta gente no es que llega a la conclusión después de haber hecho tres doctorados en historia esta gente comienza con un intento de difamar calumniar a los judíos que se recoge de una larga historia de odio contra el pueblo judío y esta es una nueva etapa la etapa del negacionismo del holocausto y así hay que encararla es como decir si alguien viene y me dice que no sé los negros tienen la culpa de todas las enfermedades que hay en el mundo yo le puedo plantear ah bueno esta es su opinión ha llegado a esta opinión después de algunos experimentos biológicos o estudios o análisis no es así este señor viene con un intento racista violento agresivo y después busca dos o tres fuentes que no tienen nada que ver que en general son absolutamente descontextualizadas y justifica su intento agresivo lo mismo pasa con el negacionismo del holocausto y por lo tanto el hecho de que prima novi se sorprenda como algunos hicieron no se sorprende y dice como puede ser recién terminó la guerra todavía están las víctimas y ya hay gente que niega esto pero que tiene que ver es decir la negación no tiene algo como una conclusión ideológica después de estudios es un intento que parte de la base de que yo quiero denigrar al grupo que fue precisamente la víctima principal del nazismo lo quiero denigrar lo quiero calumniar quiero sumarme a una larga historia de mostrarlo en su peor cara y ahora me aferro a esta idea de que es un invento una patraña que hayan perseguido a los judíos en ese sentido digo hay una cierta ingenuidad pero es una ingenuidad que despierta empatía yo prefiero a la gente que caen más ingenuidades que las que son tan fríos que son incapaces de ningún tipo de ingenuidad si me permitís seguir con la comparación que se había hecho a comienzo con Hannah Arendt ella cuando hace una crónica acerca de lo que ha ocurrido en la segunda guerra mundial la resume con la idea que después digamos ha perdurado asociada al nombre de Hannah Arendt la idea de la banalidad del mal es decir los nazis tampoco eran individuos tan diabólicos como solemos presentarlos dirá sino que eran burócratas de cuarta que frente a una situación en donde tenían que obedecer o decían eran pequeños engranajes de una maquinaria aquí la ingenuidad ha dejado de ser ingenuidad porque ya pasa a ser soy incapaz de reconocer el mal cuando existe es decir yo veo una persona insisto el maltrato a los niños no es que sea la única lacra en la sociedad pero es una que visiblemente despierta una mayor identificación para con la víctima por parte de cualquier ciudadano noble y si yo veo a alguien maltratando a un niño otra vez puedo analizarlo y decir mirá este tipo no tiene nada de malo es un burócrata puesto en una situación así bueno estuvo un poco de nervios y reaccionó de esta manera pero esta banalización del mal que precisamente alguien le llama banalidad del mal es uno de los vicios en los que podemos caer analizando el holocausto y otros sucesos similares y que no nos permite concretamente identificar cuando hay una concreta agresión cuando hay una violencia desatada contra ciertos grupos y la segunda guerra mundial fue un escenario casi emblemático de este tipo de agresiones sin duda Gustavo nosotros le estamos dedicando toda una semana a Primo Levi para hablar de los campos de concentración obviamente la idea es precisamente no solo recordar sino destacar la forma particular que tuvo este escritor como artista de encarar este tema que es lo que lo hace singular y de hecho yo te voy a decir que leyéndolo no solamente me hizo recordar a otras cosas que había leído sino que a escritores uruguayos grandes escritores uruguayos entre otros Carlos Liscano el actual director de la biblioteca nacional que bueno padecieron prisión y tortura y el análisis la forma de escribir esa despojada casi científica casi matemática vi filiaciones muy importantes con otra experiencia como puede ser las dictaduras del cono sur en el terror Gustavo si te parece después de la pausa continuamos conversando sobre Primo Levi sobre este hombre que nació en 1919 y murió en 1987 ahora se están cumpliendo 25 años de la muerte de Primo Levi seguimos aquí amigos con Gustavo Perenit después de la pausa gente estoy acá conversando con Gustavo Perenit él está en Israel estamos llamándolo desde Montevideo estamos conversando sobre Primo Levi decías antes de la pausa estábamos conversando sobre la idea digamos que instigó a Auschwitz obviamente la idea de exterminio no ha terminado no ha muerto le preguntan a Primo Levi específicamente esto la idea no ha muerto y él dice ciertamente no ha muerto la idea porque nada muere definitivamente todo reaparece bajo nuevas formas pero nada muere por completo y le preguntan pero las formas si cambian si las formas cambian las formas son importantes y piensa usted que es posible lograr el aniquilamiento del hombre bueno él sigue hablando y en otro momento dice sobre la experiencia son pocos los que tuvieron la suerte de no perder la conciencia durante la reclusión y durante la experiencia de Auschwitz algunos tomaron conciencia de su experiencia a posteriores pero mientras la vivían no eran conscientes y muchos la olvidaron no la registraron en su mente yo en esto marcaría una pequeña distancia y la expresaría de este modo si uno termina generalizándolo y dice bueno lo que ocurrió en el holocausto ocurre muchas veces ocurriría en el pasado ocurre actualmente de otras formas etc finalmente todo pasa en el holocausto no hace falta no hay más no hay más nada censurable visible y me parece que el holocausto es suficientemente singular como para que entendamos la diferencia y me permitiría en pocas frases es algo que debería ser un poco más ampliado señalarla después de todo genocidios hubo muchos pero este fue tan especial que requirió de una palabra que se acuñó especialmente para designarlo que es la palabra holocausto o yoa en hebreo una u otra se aplica específicamente a la experiencia de los judíos en la segunda guerra mundial y por qué decía yo que no tiene parangón porque nunca surgió una nación que dijera de sí misma nosotros para cumplir con los objetivos de nuestra nación tenemos que exterminar hasta el último bebé de otra nación es decir un niño nacido un niño judío nacido en Alaska era un enemigo del estado alemán por haber nacido en Kenia o en donde fuere este programa de aniquilación general absoluto que no conocía ningún tipo de compromiso que no tenía ninguna importancia que pensara que dijera además del hecho de los modos más horrorosos como se llevó a cabo pero esto complementa su carácter singular hace que sea difícil decir bueno esto existe todo el tiempo con distintas formas a mi me parece que es un poco exagerado ese planteamiento el holocausto fue una experiencia histórica que marca a las claras el nadir el punto más bajo al que llevó nuestra civilización la cultura occidental el mundo en el cual la mayor parte de nosotros estamos inmersos y que fue perpetrado no por un grupo de caníbales desconocidos sino por la nación más culta de Europa por la que vieron los más grandes poetas y músicos y filósofos esos son los que cayeron en el punto más bajo y por lo tanto yo creo que ni siquiera todavía tenemos suficiente perspectiva de datos para darnos cuenta de la monstruosidad a la que se llegó así que yo no caería en esto de que bueno en todos ocurre es una faceta que se va renovando con distintas de distintas maneras a mi me parece que hay una singularidad del holocausto que no podemos perder revista y Primo Nevi hace una crónica al respecto que también marca esa singularidad vos sabes que en rigor discriminación por llamarlo de algún modo él ya había sufrido cuando ya tenía 11 años y entró a la escuela secundaria prematuramente en el máximo de aglesio era el más joven de su clase era el más bajo de su clase era dicen el más inteligente de su clase y era el único judío y ha marcado varias características que lo hacían distinto y por todas ellas fue discriminado perseguido insultado es decir desde cuando era muy joven él ya conoció lo que era la discriminación ahora el holocausto no fue una discriminación fue un intento sádico de examinio generalizado que es muy distinto entonces discriminación y persecuciones políticas por supuesto que siguen existiendo y lamentablemente seguirán existiendo en el horizonte visible pero yo no creo que holocaustos puedan ocurrir cada tanto que sigan ocurriendo aquí hay una diferencia que me parece digamos respeto distintas opiniones al respecto pero parece que vale la pena marcar también y entonces si yo te pregunto pero esto ya saliendo un poco de Primo Levi las similitudes eso paralelismo que pudo haber en estos procesos de las dictaduras del cono sur que fueron terriblemente sangrientas desde la década de 70 los desaparecidos en el caso de Uruguay no hubo tantos como en Argentina pero eso hubo un proceso digamos de deshumanización ¿no? aquí se llevó a estar bueno eso sin ninguna duda entonces insisto la persecución política la tortura la violencia de Estado esto sí que es una una constante que se dio muchas veces durante el siglo XX pero no es lo mismo que el intento la creación de un plan sistemático de exterminio de un pueblo concentrándose en él e insisto teniendo como objeto de su odio hasta el último bebé que haya nacido no importa dónde porque esto era un proyecto genomónico mundial ahora por supuesto al decir esto no estoy minimizando otros sufrimientos ni estoy minimizando el mal que causaron concretamente las dictaduras latinoamericanas a sus propios pueblos sin ninguna duda para aquel individuo que vivió torturado en una cárcel sea esta la cárcel de Virela o de Gueves les da lo mismo en qué cárcel él estaba torturado pero yo estoy hablando del proceso histórico en una cierta perspectiva y en esto insisto que no se puede poner todo en la misma bolsa porque dejamos de entender el proceso histórico y eso no creo que es lo que hubiera sido la intención de Primo Levi en ningún momento en otro momento por eso te digo en el proceso de deshumanización que él va analizando para mí muy claramente no sólo incluye lo que uno podría esperar que es la violencia indiscriminada la violencia brutal sino que incluye cosas más sofisticadas y que tienen que ver o por lo menos a mí me hizo recordar a mucho de lo que decía Kafka sobre la burocracia en el sentido de que les exigían en el campo de concentración determinadas tareas que eran imposibles de hacer a la misma vez o por ejemplo tienen que entrar bañarse o rasurarse no sé qué y todo esto en menos de dos minutos para yo que sé ochocientas personas era imposible algunos lo lograban otros no y otros eran castigados o por ejemplo en otro momento le ponían música una música espantosa tocándolo toda la mañana él lo va analizando y va diciendo que todo eso está hecho para que la persona vaya quedando sin voluntad estoy absolutamente de acuerdo con la forma en que lo planteaste esto fue hecho para otra vez desde una posición sádica de gozar con el sufrimiento ajeno tratar de acabar con todos los rasgos de humanidad que haya en el objeto de mi odio pero si permitís Pablo y esto ya podría ser motivo de otra charla porque vos tuviste la gentileza de mencionar mi libro sobre Kafka que será presentado en la Universidad del 31 de julio no creo que tenga punto en común te digo porque me parece que no como adelanta una posible charla que tengamos al respecto porque Primo Levi lo plantea como una violencia que tiene como un intento deshumanizar a la víctima Kafka lo plantea como un rasgo de la absurdidad del mundo en el que estamos y además que no tiene ni siquiera ojo crítico Kafka no es que lo planteaba con el objetivo de que mejoráramos algo él era un artista que recogía una sensación de absurdo en la cual se vieron reflejados cientos de millones de lectores y de ahí su popularidad pero la perspectiva es muy distinta la de uno y la de otro aun cuando hubieran analizado mundos que no estaban tan distantes geográficamente seguro que no e históricamente tampoco pero la idea era que Kafka estaba haciendo un retrato de un mundo que era virtualmente absurdo y Primo Levi ha sido un retrato de un mundo que era violento no era absurdo era violento el intento es inexplicable lo que ocurre en la crónica de Primo Levi en las novelas de Kafka no tiene explicación y no puede plantearse por el lado de que Kafka comienza y vislumbra lo que es el proceso de burocratización de todas las sociedades occidentales y Primo Levi sufre un proceso de burocratización del crimen digamos de administración capitalista del crimen como nunca industrial una fábrica industrial de muerte una fábrica de la muerte lo de Primo Levi lo más probable es que sí sea así a mi me parece que lo de Kafka otra vez es una posibilidad no soy ajeno a que muchos han entendido a Kafka como un visionario de esta burocratización es decir la famosa jaula de Weber es transformada en una jaula concretamente uno de los aforismos de Kafka es que una jaula sale a buscar al pájaro y en Kafka lo que queda claro si querés que veamos el punto en común que podrían tener los dos es que lo único lo único irrefutable en ambos casos desde el punto de vista de la víctima o del centro de esta situación lo único de lo cual nunca se puede desfrazar es la culpa eso es en ambos casos ahora yo creo que todo lo demás apunta en direcciones distintas además que estamos hablando de personalidades distintas de plumas que tienen una intención muy diversa pero en fin si te parece bien en vez de que sigamos comparando a Primo Levi con Kafka hablemos de Kafka en otro momento no, de acuerdo Primo Levi también es alguien que se salva un poco en el campo de concentración por dos razones una porque era químico y otra porque sabía alemán y después luego como escritor él encaró sendas traducciones de entre otros Kafka y Eine o sea que correcto tenía una cierta también afinidad con Kafka pero bueno en el caso de Primo Levi a ver si me si me podés aclarar porque esto yo lo busqué honestamente y internet a veces no tiene fuentes confiables él primero escribe si esto es un hombre y es editado y tiene muy pocos lectores prácticamente hay muy pocos que lo leen la edición de algunos de dos mil ejemplares luego fue mil quinientos ejemplares la primera edición si se perdió absolutamente después se hizo un programa de radio y ahí comenzó a popularizarse mucho más y después con la traducción en inglés más aún mi pregunta era la siguiente porque yo estuve leyendo y en algunos lados dice una cosa y en otros lados no lo que yo había leído era que cuando hace el segundo libro que es La Tregua que sin duda es el momento en que él sale del campo de concentración o sea continúa la misma historia pero desde el momento en que se abre casi el campo de concentración y que es un libro bastante también aventurero bastante doloroso pero a la vez es muy alegre porque el hombre está en libertad ese libro sí estuvo éxito y después arrastró al primero ¿es posible eso o no? sí es muy posible los libros fueron dejando su popularidad y creyendo el de La Tregua aparte es la fuente y bien lo describó que ya hay una un toque de felicidad o de más que felicidad podemos llamarlo juntos el de alivio una cosa es narrarlo en el momento que estás alejando en el camino a casa en el tren y otro es como es el caso La Tregua y otro es en el campo mismo pero además es fuente de su novela la novela que escribió en 1984 si no ahora cuándo en donde otra vez hace una especie de rastreo de las vidas de distintos partizanos judíos combatiendo contra los alemanes viendo su objetivo de llegar a la que era entonces Palestina Británica para construir un hogar nacional y tiene su fuente en su relato de La Tregua porque aparentemente hay una experiencia biográfica de Primo Levi que emparenta ambos libros y ahí su popularidad sin ninguna duda ya estaba mucho más consolidada La Tregua un poco para aclarar a los amigos que nos escuchan comienza cuando se abre el campo de concentración y relata la vuelta a casa de este hombre a Italia que demora unos ocho meses y como la gente digamos Europa era un desastre después de la Segunda Guerra Mundial entre otras cosas porque los alemanes los nazis eran gente muy organizada y habían pasado habían traspasado a millones y millones de personas que cuando caen caen pierden los alemanes esa gente queda casi al garete ¿no? o sea para volver a Italia esto comienza con su viaje en tren concretamente en lo de La Tregua y además que sumándolo a lo que decías antes de que La Tregua aumentó la popularidad de su obra previa es que La Tregua pasó a ser un libro de estudio en las escuelas italianas un texto que leían los niños italianos en las escuelas y eso es lo que hizo que el otro cobrara popularidad si esto es su nombre y después Primo Levi en su conjunto y ahí comenzaron a ser traducidos a muchos más idiomas Otra última pregunta Gustavo con respecto al tono porque dijimos que el tono de Primo Levi era distante era casi aséptico científico para narrar esto pero hay un último libro que se llama Los hundidos y los salvados y el propio Juan Germán acá se lo pregunta donde él cambia el tono y aparece la furia Yo diría que en vez de cambiar el tono es una especie de efecto tardío porque te decía que en los libros previos uno podía leerlo entre líneas Primo Levi nunca te da la sensación de ser una persona fría yo creo que cuando traje lo de la comparación con Hannah Arendt es porque Hannah Arendt sí te da esa sensación es que ella no entiende el mal no puede ver el mal y la gente que no puede ver el mal tampoco puede ver el bien entonces hace de todo una especie de engranaje burocrático y cualquier hombre en cualquier situación similar actuaría de la misma manera es decir si Pablo vos o yo estamos en una situación de guardianes de campo no me la quiero imaginar esa situación pero nosotros tenemos tan cohenes como cualquier otra persona a mí esto no me cierra yo no me puedo imaginar un holocausto perpetrado no por el pueblo alemán sino por el pueblo uruguayo o por el pueblo costarricense y no quiero sonar con esto que haga algunas discriminaciones de países pero hay culturas distintas en la cultura germánica siempre fue mucho más represora y tenía que explotar en algún momento y así explotó por supuesto que estoy simplificándolo demasiado pero creo que hay que poner la diferencia en cambio Primo Levi a diferencia de Arendt nunca te da esa sensación de ser un individuo frío que no puede reconocer el mal donde está te da la sensación de que él está tratando de mantenerse moderado digamos de hacer expresiones que no permitan que se transforme en una indecha su obra sino que sea finalmente una crónica de lo que ha ocurrido y bueno con el tiempo es natural que una persona profundamente humana como él salgan a la luz también sus rencores muy fundamentados muy justificados por cierto rencores que surgen en el año esto es publicado en el año 86 Primo Levi muere el año siguiente en el año 87 y dice aquí cito a Juan Hellman dice por primera vez Primo Levi pasa del adjetivo nazi al gentilicio alemán y dice la falta de difusión de la verdad sobre los campos de concentración es una de las mayores culpas colectivas del pueblo alemán es la demostración más manifiesta de la cobardía a la que había reducido el terror hitleriano Juan Hellman se pregunta nunca se sabrá que produjo esta implosión en Primo Levi una rabia latente que se quita la máscara el deseo de saber que choca pero porque yo no veo tal implosión es decir yo ahí si que una crítica ajá bueno viste no veo un exceso de furia en las palabras de Levi el cambiar de nazi alemán no es algo muy digamos que no tenga justificación es decir todos los crímenes de la segunda guerra mundial se cometieron en nombre de Alemania eminentemente por alemanes y decir que no fue Alemania la que desató la segunda guerra mundial es minimizar un poco cuando uno dice Alemania no quiere decir todos los alemanes que estaban viviendo en esa época tienen la culpa por supuesto que no conocemos muchísimos casos de alemanes que se revelaron creo que fue Victoria Campo la que escribió alguna vez creo que era cerca de Ernst Stoller uno de los intelectuales antinazes en Alemania que la gente se avergonzaba de no estar en la cárcel esto es un poco mucho decir pero a mi me parece que es natural hablar de los crímenes a Alemania en la segunda guerra mundial y Alemania también lo reconocería desde ese punto de vista hay una responsabilidad nacional cuando todo cuando lo hace un país un estado en nombre de una nación y con ese nombre y con esa nación es como lo va presentando y si me permitiera es una discriminación en cuanto a país yo diría que en el caso de Alemania esto fue de algún modo de algún modo compensado un poco por la actitud que tuvo Alemania con respecto al holocausto de pagar indemnizaciones a las víctimas de enseñarlo en las escuelas de prohibir que el movimiento nazi resurgiera en Alemania hay muchas medidas que toma Alemania para asumir esa responsabilidad algo que no ocurre con Austria es decir si hay alguna responsabilidad yo creo que es mucho mayor la de Austria que la de Alemania porque una buena parte de los peores jerarcas nazis eran austríacos Austria jamás hizo esta admisión de culpa que sí hizo Alemania y se presenta a sí mismo que se hubiera sido una víctima del nazismo porque por el dato técnico de que el primer país invadido por Hitler fue el Anschluss la anexión de Austria en 1938 pero todos sabemos que no dispararon un solo tiro que fueron los nazis y fueron recibidos en Austria como grandes héroes y por lo tanto presentar a Austria como una víctima del nazismo y no como su ejecutor es una simplificación sino una distorsión de los hechos ahora a mí no parece que haya ninguna implosión ni ninguna agresión en utilizar la palabra alemanes para decir lo que ocurría en la segunda guerra mundial lo hicieron los alemanes ¿qué vamos a hacer? está bien, está bien o sea que vos notaste ese cambio de tono en esta trilogía que son tres libros y esto es un hombre la tregua no hay un cambio de tono en eso coincidimos al principio lo que no veo es una especie de exabrupto que fue lo que mencionaste después es decir hay una especie de una es el menos cronista y más humano está más comprometido con lo que relata muestra más sentimiento pero no hay una ira desatada del individuo que golpea o que ofende pero muestra más sentimiento digamos muestra más sentimiento o muestra más estamos un poco cerrando esta entrevista Gustavo Perennik estás allá en Israel escritor y filósofo judío te agradezco muchísimo esta participación a La Máquina de Pensar y obviamente después vamos a continuar hablando de otros libros tuyos pero de alguna forma te agradezco esta contribución esta mirada a esta semana dedicada a Primo Levi Pablo, le agradezco soy yo por tu llamado un gusto conversar contigo un abrazo grande bien amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado hasta mañana